¿Eres legalmente ciego? Sí. Jesús dijo esto. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Tienes fantasías sexuales que sabes que serían ofensivas para Dios? Hoy hablamos de cómo manejar adecuadamente la caída de un pastor. Mark y yo al menos llevamos una lista. Es una lista desgarradora. Mantenemos esa lista de pastores que han caído porque es lo último que quisiéramos que nos pasara a nosotros. Digo que no es una lista que nos deleite porque nuestros corazones están afligidos. Junto con el hecho de que nuestros corazones se afligen y se rompen por estos pastores y sus familias. Y obviamente la gloria de Dios y el impacto en el reino. Nuestros corazones se rompen por aquellos que han estado bajo su liderazgo. Y las ramificaciones que están asociadas con eso. Este pecado de inmoralidad sexual tiene repercusiones y ramificaciones. Y probablemente podrías llamar esa lista que tienes la punta del iceberg. Hay muchos pecados secretos alrededor donde pastores están metidos en pecado sexual. Pero no se ha hecho público. Dios lo ve. Hay muchas lágrimas entre los débiles. Se han metido debajo de los púlpitos y no se ha predicado la puerta estrecha. Ha sido un camino ancho. Muchos entran porque no vienen por la puerta angosta del arrepentimiento genuino. ¿Qué puedes ver? Puedo ver mucho movimiento. Algunos colores, pero soy un poco daltónico. Sin embargo, no puedo leer texto. Así que normalmente leo braille. Oye, ¿qué piensas de Jesús? Sí, creo en Jesucristo. ¿Has vuelto a nacer? No, creo que es la primera vez. ¿Temes a Dios? Sí, le temo. Tengo un tatuaje en mi cabeza justo aquí. Mira, teme a Dios. Se ha dicho que cada fracaso público del que oímos hablar es el resultado de mil fracasos privados. Dios se toma muy en serio la purificación de sus hijos. Permítanme compartir con ustedes una cita que ilustra la profundidad del compromiso de Dios con la pureza y la santidad de sus hijos. Y luego quiero desglosarlo para ustedes. William Gurnell, el autor puritano, dijo Dios ama tanto la pureza que prefiere ver un hoyo que una mancha en la ropa de sus hijos. Ahora déjenme desglosarlo. Dios valora tanto la pureza que prefiere vernos con agujeros que representan una completa eliminación del pecado. Incluso si nos deja con cicatrices y debilidades en lugar de con manchas que representan un pecado o impureza sin tratar, ¿verdad? Así que la idea es que Dios está más preocupado por nuestra pureza espiritual y santidad que por la incomodidad y las dificultades que podamos soportar en el proceso de volvernos puros. Aunque eso pueda significar y a veces significa una oportunidad para que la gente blasfeme su santo nombre. Él no va a permitir que alguien que proclame el nombre de Cristo se salga con la suya, que tenga esa maldad, que tenga esa impureza, que tenga esa vileza, que tenga esa mancha. Él prefiere que haya un hoyo demostrando una remoción completa que tener esa marca en ese individuo. No puede salirte con la tuya en nada. ¿Has leído en la Biblia por qué vas a morir? No, no lo he leído. Dice que la paga del pecado es muerte. Dios te paga con la muerte por tus pecados. Como un juez que mira a un criminal que ha cometido asesinato, pero dice, soy una buena persona, juez. Y el asesinato no es tan serio. El juez dice, te voy a mostrar lo grave que es. Te voy a condenar a muerte. Es tu salario. Es lo que te has ganado. Y Dylan, el pecado es tan serio para un Dios santo que nos ha dado la sentencia de muerte. Estamos en el corredor de la muerte. Estamos esperando morir. Y nuestra muerte será una prueba para nosotros que Dios es mortalmente serio sobre el pecado. Así que, esta es la pregunta. ¿Eres tan malo que Dios está justificado en condenarte a muerte por tus pecados? Yo no estoy seguro de si me consideraría una persona malvada. ¿Eres una buena persona moralmente? Yo diría que sí. Hay personas, escuchando ahora mismo, que acaban de ser arrebatadas a una profunda experiencia de dolor porque el pastor al que amaban, en el que confiaban, que les pastoreaba, que dirigía y llevaba sus vidas durante muchos, muchos años, había caído en la inmoralidad sexual y sintieron esa profunda sensación de traición. Y es una verdadera llaga. Quiero decir, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con personas que dicen, me retiré de la iglesia porque eso sucedió? Cierto, conozco amigos que nunca se han recuperado, que ya no se llaman cristianos y comenzó con la caída de su pastor. Creo que podemos responder de varias maneras. En primer lugar, muchas personas, sorprendentemente, saltarán inmediatamente a negar o excusar el comportamiento. Dirán algo como, bueno, ya sabes, él ha hecho mucho bien o no puede ser tan malo, querrán protegerlo. Si es duro porque esta es la persona que te ha pastoreado, estuvieron en tu boda, ellos la oficiaron, han estado en la cabecera de un ser querido que está muriendo. Ya sabes, la lealtad salta y quieres proteger a esa persona. O como el pastoreo de celebridades entra, es como, bueno, no me importa, voy a seguirlo, pase lo que pase. Y luego está el otro lado, que es que queremos desacreditarlos del todo. Vamos de esta manera, todo lo que he aprendido de él ya no es válido. Confundimos la virtud de la teología con la virtud del teólogo. Y eso nos lleva a la tercera. Lo que tenemos que hacer como cristianos es ver la belleza que hay en medio. El bien que esa persona hizo o enseñó no se ve empañado o distorsionado por el pecado que cometió. ¿Eres tan malo que Dios está justificado en condenarte por tu pecado? Yo no estoy seguro de si me consideraría una persona malvada. ¿Eres una buena persona moralmente? Yo diría que sí. Cuando hablamos del pecado a los ojos de Dios, Jesús dijo lo siguiente. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, tú eres un hombre ciego, así que no has mirado a una mujer con lujuria. Pero la Biblia dice en Génesis que la imaginación del hombre era continuamente mala. ¿Tienes fantasías sexuales que serían ofensivas para Dios? Sí. Sí, cuando haces eso, cometes adulterio en tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que viste pornografía? Probablemente cuando eras más joven. Sí, eras más joven cuando te conocí. Jesús dijo que cuando haces eso, estás cometiendo adulterio. ¿Sexo antes del matrimonio? Sí. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? Unas cuantas. ¿Has robado algo? Sí, pero no me siento bien por ello. ¿Has usado alguna vez el nombre de Dios en vano? Sí. Eso se llama blasfemia. Usar el santo nombre de Dios a la ligera es mortalmente serio. Así que, Dylan, este es un resumen rápido en tu caso en la corte en el día del juicio. Me has dicho que eres un ladrón, mentiroso, blasfemo y adultero de corazón. Si Dios te juzga por los diez mandamientos, en el día del juicio serás inocente o culpable. Probablemente culpable. Definitivamente culpable. Te has ganado tu salario, la muerte. Entonces, ¿irías al cielo o al infierno? No lo sé. Bueno, la Biblia dice que todos los mentirosos tienen su parte en el lago de fuego. Ningún ladrón, blasfemo, ningún adultero, ningún fornicador heredará el reino de Dios. Así que estás en un gran problema. Cierto. Cuando escucho a algún pastor, un pastor respetado, con una iglesia masiva, de repente, es una gran noticia en el mundo. Alimenta la carne, es excitante. Pienso, ¿es bueno que se haya hecho público o no? ¿Sabes? Me gustaría que se mantuviera en secreto. Y sin embargo, el pecado de David se hizo público en el libro más vendido de todos los tiempos. Su vergüenza salió a la luz. Así que hay un buen aspecto, mientras hay algunos que blasfemarían y continuarían en el pecado como excusa, porque ven a un hipócrita dentro de una posición en una iglesia. Es bueno que se haga público porque muestra que la iglesia sí ve el pecado como algo serio. Quiero tocar algo porque creo que es muy perspicaz. Que es la idea de estos hombres pastores de toda la vida que no tienen otro lugar a donde ir en su vocación. Además, su vocación se ha convertido en parte de su identidad como cristianos. Muchas veces no podemos separar la diferencia entre ser cristiano y ser un líder dentro de la iglesia. Y esas cosas comienzan a mezclarse y lo que termina sucediendo es que tu papel, tu vocación se convierte en un ídolo que adoras. Se convierte en algo a lo que aferrarse, que escondes tu pecado porque tienes miedo de perder. Estás centrado en la idolatría de tu vocación, que pierdes de vista tu santificación. Lo peor que te puede pasar es rodearte de líderes que comparten contigo esa misma idolatría. Están tan preocupados de que pierdas tu posición que la crean como un ídolo. Un pastor caerá y de inmediato es como, bueno, ¿qué tan rápido podemos traerlo de vuelta al púlpito? ¿Qué tan rápido podemos llevarlo de vuelta a la restauración? Y me encanta D.A. Carson. Hace un trabajo realmente bueno. Alguien le preguntó algo así como, oye, ¿puede un pastor ser restaurado? Y él lentamente responde a eso y dice, bueno, primero, ¿qué quieres decir con restaurar? Sí, define eso. ¿Restaurado a qué? Primero, ¿va restaurado al Señor? Sí. Alabado sea al Señor. Sí, a través de la obra de Jesucristo en la cruz puede ser restaurado al Señor. Empieza por ahí. ¿Restaurado a su familia? Con suerte. Siempre y cuando haya voluntad de reconciliación de ambas partes. Esa debería ser la siguiente meta después de la restauración con el Señor. ¿Hacia la membresía? ¿De pleno derecho a la mesa de la comunión por la gracia de Dios? Sí, ese es un proceso que requiere confesión pública y arrepentimiento privado. Pero eso también puede suceder. Y luego dice, ¿a liderazgo? No necesariamente. Si alguien entrara en tu iglesia y te dijera, oye, hace un mes engañé a mi esposa. Tú no serías como, me pregunto si podemos conseguir que sea pastor en tres meses. No harías eso. Eso ni siquiera está en el radar. Y sin embargo, cuando un pastor cae, eso es inmediatamente donde nuestra mente va. Porque tenemos idolatría mezclada en medio de eso. ¿Qué hizo Dios por pecadores culpables como tú y yo para que no tuviéramos que ir al infierno? No estoy seguro. Bueno, en realidad sí lo sabes, pero como no lo entiendes, no lo valoras. ¿Has oído hablar de Jesús muriendo en la cruz por nuestros pecados? Sí. ¿Por qué murió en la cruz? No estoy seguro al 100%. Déjame compartirlo contigo y ver si tiene sentido para ti. Y, Manny, si puedes entender esto, va a cambiar todo para ti. Así que no dejes que nada te distraiga, ¿ok? Ok. Los diez mandamientos se llaman la ley moral. Tú y yo violamos la ley. Jesús pagó la multa. Eso fue lo que pasó en la cruz. Por eso dijo, consumado es, antes de morir. Estaba diciendo, pagado por completo. Dilan, si estás en la corte y tienes multas por exceso de velocidad y te declaras culpable, un juez te dejará ir si alguien paga esas multas. Él dirá, fuera de aquí, es legal. Puede dejarte ir. Bueno, Dios puede legalmente quitarte la muerte porque Jesús pagó la muerte en la cruz. Él sufrió por nuestros pecados. Y es legal para Dios dejarte vivir para siempre, todo por ese sacrificio. Es su muerte y resurrección. Y todo lo que tienes que hacer para encontrar la vida eterna es arrepentirte de tus pecados. Y nunca te arrepentirás mientras piensas que eres una buena persona. Entonces, confía en Jesús como confías en un paracaídas. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Vas a pensar en lo que hablamos? Sí, definitivamente. Esto es lo que dice Proverbios 6, 32 y 33. Quien comete adulterio con una mujer carece de entendimiento. El que lo hace destruye su propia alma. Heridas y deshonra recibirá. Y su reproche no será enjugado. Es tan cierto. Conozco hombres que cayeron sexualmente hace 40 años y todavía tengo esa conexión de vergüenza con su nombre. Sí. Y eso es lo que va a pasar. Restauras a un tipo en el púlpito, la gente estará pensando, cayó por adulterio. Sí, sabes, yo lidio con lo mismo. Y quiero decir que lidio con ello a pesar de mi deseo de no lidiar con ello. Y que no quiero recordar, quiero caminar hacia adelante y ser misericordioso y clemente. Y ni siquiera, ya sabes, soy un pecador también. Es solo que vuelve a la mente. Y creo que es por eso que una de las calificaciones es tener un buen testimonio con los que están afuera. Ya sabes. Sí, dice que seamos intachables. No sin pecados, sino intachables. ¿Cómo nosotros como pueblo tratamos con alguien si tenemos información privilegiada? ¿Cómo exponemos eso? ¿Cuál es el enfoque bíblico? Me parece oportuno leer Primera de Timoteo 5, 17 en adelante. Dice, Me recuerda cuando estaba en la universidad bíblica. Y tomé una clase que nadie estaba tomando realmente. Llegó un momento en que solo estábamos otro estudiante y yo. Y el profesor simplemente dejó de aparecer. Dejó de venir a clase. Entonces fui con los que estaban a cargo y les dije, Ey, tengo un problema con mi clase. Él dijo, bueno, ve con tu profesor. Yo dije, bueno, ese es mi problema. Mis profesores, espera, no quiero escucharlo. Ese profesor es un anciano y entonces no quiero recibir la acusación. Y yo dije, ok, pero no entiendes. Estoy tratando de tomar mi clase. No, no voy a escuchar. Terminamos de hablar. No voy a recibir una acusación contra un anciano. Pensé, ¿qué hay de malo con esto? Estoy tratando de ir a clase y mi profesor no va a clase. Y terminé obteniendo una mala calificación porque no hice mi trabajo. No tenía trabajo que hacer. Tenía buenas calificaciones en todas mis clases. Y no podía quejarme con nadie. Eso demuestra lo peligroso que puede ser no interpretar correctamente las escrituras. Y así espero que esto ministre a aquellos de ustedes escuchando que se han sentido así. No, eso no es lo que realmente está diciendo. ¿Cuándo te arrepentirás y pondrás tu confianza en Jesús? Probablemente me gustaría pensarlo antes de hacer algo así. Déjame ver si puedo apurar tu proceso en lo que estás pensando. Eso es lo que está pasando. Dilan, tú y yo estamos en el borde de un avión a 10,000 pies de altura. Tengo un paracaídas puesto. Tú no. Ambos vamos a saltar en cualquier momento. Y yo digo, Dilan, ¿vas a ponerte el paracaídas? Y tú dices, me gustaría pensar sobre eso. Bueno, lo mejor que puedo hacer por ti es colgarte del avión por los tobillos durante dos segundos. Volverás y dirás, dámese paracaídas. Y porque te quiero, Dilan, hoy he intentado colgarte de la eternidad por los tobillos para que pienses seriamente en tu vida. Jesús dijo, el que busca salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí la salvará. Así que no te aferres a la vida que Dios te dio. Devuélvela al Dios que te dio la vida. Y Él dice que puedes vivir para siempre. Dilan, has sido muy amable. Quiero que te vayas de aquí y consideres muy seriamente lo que hablamos. Porque no sabes cuándo vas a morir. Podrías morir mientras duermes esta noche. Y lo primero que ves es a un Dios santo con el conocimiento de que has pecado contra Él. Y su ira permanece sobre ti. Y no quiero que eso te suceda. ¿Tiene sentido? Sí. Dilan, he escrito un libro titulado Hechos Científicos en la Biblia. Si te lo diera, ¿alguien te lo puede leer? Seguro. Deja que te lo traiga. ¿Te parece bien? Sí. Se titula Hechos Científicos en la Biblia. 100 razones para creer en la Biblia, que es de origen sobrenatural. Se han impreso más de 600 mil ejemplares. Y realmente lo disfrutarás. Voy a ponerlo en tu mano. Y Dilan, me has alegrado el día. Y mucha gente va a estar orando por ti. Muchas gracias por escuchar con el corazón abierto. Por supuesto. ¿Te gusta la comida rápida? Bueno, hoy estás a punto de disfrutar de eso también. Ser un pastor es un trabajo duro. Y es especialmente difícil en estos tiempos con la llegada de las redes sociales. Y la forma en que nosotros como pastores nos comparamos y miramos los números. Y estamos constantemente 24-7. Y a menudo, como pastor, puedes sentirse desconocido. Y puedes sentirte que no tienes a nadie a quien acudir porque eres el pastor y eres el líder. Y esa presión, esa tensión, esa dificultad de pastorear iglesias, de conocer lo peor de los dolores, de ver lo peor del lado de la gente, de tomar todas esas llamadas telefónicas constantemente, eso puede pesar sobre ti. Y ese agotamiento, ese cansancio, te pone en un lugar de vulnerabilidad y debilidad hacia el pecado. Y tal vez estás escuchando ahora mismo y hayas cometido ese pecado. Y sientes el peso de esa convicción viniendo hacia ti. Y me aliento para ti es que seas como David en el Salmo 51. Reconoce tu pecado. Haz pecado ante el Señor ante todo. Arrepiéntete de tu pecado. Y luego permite al Señor. Ora para que el Señor restaure el gozo de tu salvación. Quiero decirles a esos pastores que están escuchando y que les remuerde la conciencia porque aún no han sido descubiertos, pero están viviendo en pecado. Límpiense. Dios da misericordia y gracia. No vas a prosperar, como dice la Escritura, si escondes tu pecado. Pero si lo confiesas y lo abandonas, vas a encontrar misericordia, gracia y compasión del Señor. E incluso de los demás. Es mejor limpiarte que ser descubierto. Porque entonces siempre cabe la pregunta del motivo, ¿no? ¿Por qué pareces tan arrepentido ahora? Tal vez porque has sido descubierto. ¿Quieres sincerarte? Los amamos pastores que han caído, pastores que están luchando, pastores que están escondiendo su pecado. Te amamos. El Señor te ama. Y Él quiere traerlos de vuelta a sus brazos de amor. Y quizás algunos de ustedes aún están reconociendo, quizás no están genuinamente convertidos. Tal vez ha sido un falso converso. Hemos conocido pastores que terminaron dándose cuenta de que no eran salvos después de convertirse en pastores. Clama al Señor, haz que otros hablen en tu vida y te guíen a través del Evangelio. Entonces, ¿cuándo te vas a arrepentir y poner tu confianza en Jesús? Oh, ahora mismo. Padre, oro por Manny para que este día se arrepienta de verdad, nazca de nuevo, tenga un nuevo corazón, nuevos deseos, y pase de muerte a vida, y tenga el conocimiento de que tiene vida eterna, no por su bondad, sino por tu asombrosa gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Solo una cosa más. Tu caminar con el Señor será tan real como tú lo seas con Dios. Si te vas de aquí y regresas a la pornografía y cosas que sabes que están mal, nada pasará. Pero si realmente eres genuino en tu arrepentimiento, Dios se revelará a ti de una manera maravillosa. Tendrás nuevo corazón, nuevos deseos. La inmoralidad sexual ha devastado a demasiados hombres, ha dañado a demasiadas familias y ha empañado demasiadas veces el testimonio del Evangelio. Ahora es el momento de prepararse para luchar. Gane la guerra de la pureza y obtenga nuestro último libro, Luche como un hombre. Gracias a la generosidad de nuestros editores, pudimos obtener una impresión masiva de hechos científicos de la Biblia, lo que significa que puedes obtenerlos por tan solo 99 centavos por copia, si los ordenas por mayoreo. Visita livingwaters.com para más detalles. Living Waters existe como un ministerio sin fines de lucro para ayudarte a crecer en tu fe. Aquí tienes tres cosas que te ayudarán a hacer eso. El podcast de Living Waters, la Biblia de estudio de evidencias, todo lo que siempre has querido saber sobre la fe cristiana, el kit de inicio, cuatro de nuestros folletos evangelísticos más populares, todo esto y mucho más disponible en livingwaters.com. Si no has visto nuestro video, Cristiano sorprende a testigo de Jehová con una pregunta, creo que te gustará. Tiene miles de vistas y puedes verlo ahora haciendo clic en tu pantalla. Living Waters Español Trae para todos ustedes EDEB, Escuela de Evangelismo Bíblico, completamente en idioma español, de estudio autodidacta y al alcance de todo cristiano que desea cumplir eficazmente con la Gran Comisión. Nuestra escuela en línea se especializa en capacitar a hombres y mujeres para proclamar bíblicamente el Evangelio de Jesucristo. La escuela fue fundada en 2001 por Living Waters y contiene más de 100 lecciones y artículos a través de los cuales los estudiantes serán desafiados con una cosmovisión bíblica. Cada lección está diseñada para equipar al estudiante para defender su fe y proclamar las verdades eternas del Evangelio. Únete a más de 25,000 estudiantes de todo el mundo. Podrán cursarlo desde la comodidad de su hogar a su paso, sin interrupciones, según el tiempo que puedan invertir en ello. En sus más de 100 lecciones con temas que van desde doctrinas cristianas básicas, conocer al enemigo, conversiones falsas, la autoridad de las Escrituras, la doctrina de la Trinidad y probar la Deidad de Cristo, estarás equipado para responder a las preguntas de las personas a quienes testificas. Entonces, ¿qué estás esperando? Para equiparte y así cumplir la Gran Comisión. Para más información, puedes visitar nuestra página web en español.livingwaters.com. En el menú principal, haz clic en Equípate y después en Escuela en Línea. Y recuerden, en EDEP, los esperamos.